Ahora. Sí, nos vamos de inmediato a la comuna de Recoleta, porque dos personas se murieron baleadas, lamentablemente, y otras cuatro resultaron heridas durante una balacera en una discoteca. Todos los detalles se los tiene en este momento Yesenia Yamed. Yesenia, muy buenas tardes. Hola, Mariana, muy buenas tardes. Una información completamente en desarrollo. Esto es una balacera que ocurre a eso de las cuatro y media de la mañana al interior de la discoteca. Mi Gente, Viv Recoleta. Es en ese minuto que una persona habría sacado un arma y habría comenzado a disparar en contra de los asistentes que se encontraban ahí celebrando Año Nuevo. Para mayores antecedentes, para mayores detalles, estamos con el comisario Juan Álvarez Salgado de la Brigada de Homicidio Centro Norte. Comisario, consultarle un poco a raíz de esta situación, de esta balacera que deja a estas dos personas fallecidas. ¿Qué detalles, qué antecedentes nos puede entregar de cómo ocurre esto? Bueno, buenas tardes. La Brigada de Homicidio Centro Norte, en conjunto con la Fiscalía ECO y el personal del Laboratorio de Criminística Central, se encuentran trabajando un doble homicidio por arma de fuego de dos ciudadanos peruanos, de los cuales uno se encuentra irregular en el país. Además de tres personas, en primera instancia también lesionadas, también de diferentes heridas, principalmente balísticas. Este hecho, en base al trabajo científico-técnico, el sitio de suceso, recolección de cámaras de seguridad, empadramiento de testigos, se estableció en primera instancia que esta persona se encontraba al interior de un local nocturno, ubicado en la comuna Recoleta, lugar donde se produciría un altercado al interior de este, del cual uno de los sujetos extrae un arma de fuego y empieza a disparar a los asistentes que se encontraban en ese lugar, resultando las personas, dos fallecidas, como señaló anteriormente, y tres personas en primera instancia lesionadas, todas las cuales se encuentran en este momento en el Hospital San José siendo atendidas. Comisario, consultarle, ¿qué se sabe de las víctimas, la nacionalidad de estas personas? En base a los antecedentes preliminares que manteremos, se produjo un altercado, esta persona saca, extrae un arma de fuego y empieza a disparar a los asistentes. ¿No alcanzaron a defenderse en este caso a las víctimas? Se está trabajando, reitero, recién en el sitio de suceso, haciendo el trabajo científico-técnico del mismo, el empadramiento de testigos y la colección de cámaras para establecer la dinámica en que ocurren finalmente estos hechos y la identidad de las autoridades. Comisario, consultarle, ¿qué se sabe de las víctimas, nacionalidad, edades? Bueno, como señalé anteriormente, las víctimas son dos personas peruanas, una de las cuales encuentra irregulares en el país, el resto de las personas lesionadas hasta el momento serían tres, de las cuales son dos peruanas y una chilena. Comisario, disculpe, si es que se puede explicar un poco más cómo sería la dinámica, ¿esto ocurre finalmente todo dentro de la que sería la discoteca o ocurre fuera de ella? Toda la dinámica ocurre al interior de este local nocturno, en un sector específico del local interior, se produce este altercado en el cual una persona extrae el arma de fuego y empieza a disparar al asistente. Comisario, consultarle, ¿se tiene antecedentes de si este local estaba legalizado para hacer una discoteca? Por el local se está trabajando, se están recabando los antecedentes para establecer si se encontraba con los permisos al día. Es información preliminar, se está recabando los antecedentes, como reitero, para establecer la dinámica y la identidad de la persona que participa en el área. ¿Vieron declaraciones de testigos, por ejemplo, que demás? Bueno, escuchábamos las declaraciones del comisario de la brigada de homicidios al Centro Norte, a raíz de esta balacera que, como ya lo decíamos, ocurre en horas de la madrugada en la comuna de Recoleta, en la discoteca Mi Gente, VIP Recoleta. Todo esto, como ya lo escuchábamos, ocurre en el momento que se estaba celebrando el Año Nuevo, todo en un ambiente de fiesta, de celebración, y es en ese minuto que una persona, por causas que se investigan, saca un arma y comienza a disparar en contra de los asistentes, en contra de las personas que se encontraban celebrando la llegada de este nuevo año. Desde ahí, los heridos son trasladados hasta el Hospital San José, y es ahí donde se confirma el fallecimiento de estas dos personas. Dos personas de nacionalidad peruana, en algún minuto se habló que eran cuatro lesionados, ahora se conoce que son tres, y que sus heridas son de carácter reservado. Continúan internadas, siendo atendidas en este hospital. Acá, en el lugar, podemos ver el trabajo de la Policía de Investigaciones al interior de este centro de eventos, como también de la Fiscalía ECO. Dentro de los próximos minutos, tendríamos que tener una vocería del fiscal ECO para conocer mayores antecedentes sobre este caso, también para conocer qué es lo que ocurre después de esta balacera, porque hasta el momento se desconoce qué es lo que pasa con la persona que realiza estos disparos. Se sabe que luego de realizarlo sale, pero no se sabe hasta el momento en qué escapa, si había alguien que lo estaba esperando, si escapa a pie. De hecho, nosotros pudimos hablar con los vecinos de este sector, y lo que ellos nos señalaban es que, bueno, de partida, este es un centro de eventos que realiza fiestas todas las semanas. El temor de ellos era de que todas las semanas ellos escuchaban estas balaceras, y que ellos decían, bueno, esperaban que algo así pasara algún día, porque todas las semanas estaban estas fiestas, todas las semanas finalmente tenían estos episodios de violencia, y es por eso que ellos estaban bastante asustados con lo que podría pasar. Hace algunos minutos atrás tuvimos también la vocería preliminar de la Fiscalía ECO, y yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar esas declaraciones. En horas de la madrugada, en una discoteca en la comuna de Recoleta, habría dos víctimas, ambos varones, fallecidos por impactos de balas, y también habría algunas personas lesionadas que se encuentran vivas. Todos los involucrados, víctimas e imputados, todo indica al parecer que se encontraban dentro de esta discoteca en una celebración, y en definitiva los imputados dispararon en contra de las víctimas, como ya indiqué, dos de las cuales fallecieron. Bueno, Mariana, esta es una información que lo decíamos al comienzo de este despacho, es completamente en desarrollo, en algún minuto se hablaba de que hasta este lugar habrían llegado dos vehículos, que se habrían bajado estas personas, y que habrían disparado desde el exterior hacia el frontis de esta discoteca, y que es ahí donde se produce toda esta situación, que termina con estas dos personas fallecidas. Sin embargo, con el pasar de los minutos, esa información cambia, y ahora se conoce que la persona que realiza estos disparos estaba participando en esta fiesta, estaba al interior de esta discoteca celebrando, y que por causas que se investigan, presumiblemente por una discusión, él saca un arma de fuego y comienza a disparar en contra de los asistentes. Es una información que, lo volvemos a repetir, está completamente en desarrollo. Se espera que dentro de los próximos minutos volvamos a tener una basería por parte de la Fiscalía ECO, para conocer mayores antecedentes sobre lo que ocurre en este lugar, y también el estado de salud de las otras tres personas que se encuentran todavía hospitalizadas en el Hospital San José. Vamos a quedar atentos a esa información, a lo que continúa ocurriendo acá en la comuna de Recoleta.